La columna de Giovanni Prat. Los comentarios emitidos en esta columna son ajenos a noticiero al vigilante. Al fin, después de décadas de tener que haberlo hecho, el Tribunal Supremo Electoral se anuncia hoy, corre audiencia por 30 días de audiencia de cancelación final de la UNE. ¿Qué es la UNE y por qué es importante recordarlo? La UNE es la operación de inteligencia de la ORPA con Sandra Torres desde el inicio y con miembros del PGT y la ORPA como Orlando Blanco, como Barrera del PGT, como Sandra Torres de la ORPA acusada del secuestro de la señora de Novela y de Álvaro Colón de crear un partido para seguir el plan cubano, venezolano y brasileño con Lula y el socialismo del siglo XXI, de implementar en los años 90 el comunismo y el socialismo en Guatemala. La UNE solo ha sido robo, destrucción, muerte, latrocinio, corrupción, alianza con el narco y todo lo malo que hay en la política guatemalteca. Exactamente igual de corrupto y malo es el partido patriota o fue como la UNE y debió haberse cancelado al mismo tiempo que el patriota. Ojalá y todos los directivos de ese partido, todos los secretarios generales de ese partido, todos los delincuentes de ese partido, Orlando Blanco, Taracena, Sandra Torres, Álvaro Colón, todos, de Barrera, todos vayan a la cárcel. Y ojalá y quede de precedente de que el que comete crímenes en política debe ser castigado. Puede ser que el Tribunal Supremo Electoral tenga muchos problemas, puede ser que haya corrupción ahí adentro y si hay la vamos a denunciar y seguiremos denunciando y fiscalizando al Tribunal Supremo Electoral. Pero hoy, que están haciendo lo correcto y está algo bien hecho, felicitamos al Tribunal Supremo Electoral y comendamos y reconocemos la cancelación de la UNE, la peor escoria de la política nacional, aliados de los demócratas, aliados de la embajada, aliados del G13, aliados del narco, aliados de la CICIG y tormentadores de Guatemala. Como dicen los gringos, good riddance, gracias a Dios, al fin, se cancela la UNE. La columna de Giovanni Prati. Los comentarios emitidos en esta columna son ajenos a noticiero al vigilante.